El desafío Mastercard 2001 continúa. El señor Armando Rivera fue el afortunado ganador de 300 mil pesos para gastárselos en una hora dentro del centro comercial Perisur. ¿Están listos para gastárselos? Sí, sí, estamos listos. Y así arranca el cronómetro. Hasta el momento llevan gastados más de 107 mil pesos. Vamos a la siguiente tienda. Siga participando en el desafío Mastercard 2001. Tú puedes ser el siguiente ganador. Nuestro México. Notas de fruta, buque armónico y equilibrado. Chardonnay mexicano, 99. ¿99? Buena cosecha. Y fue el año que nació mi hija. Hoy, en México, disfrutamos lo mexicano. Vino mexicano. Apreciado por su sabor. Premiado por su calidad. Salud. No quiero verte más. Este es el final. Aquí yo me despido. Despídete para siempre detallado con el nuevo sistema Ariel. El nuevo Arielito. Concentra toda la fuerza donde más se necesita. Ariel penetra en las fibras, actuando en las manchas más profundas antes de lavado, para lograr una limpieza impecable. Ya no me verás batallar jamás. Busca tu Arielito. Libérate ya. Ariel. Más limpio sin batallar. México es un país de grandes tradiciones. Para conservarlas, Milparreal presenta su nueva tortilla 100% de nixtamal. Sí, la que usted conoce, la que se hace en nuestros pueblos. Pruébela. Es deliciosa. Nuevas tortillas Milparreal 100% nixtamal. Milparreal. Herencia y sabor de nuestra tierra. Independízate en JCPenny. Aprovecha tres días de grandes descuentos y ofertas por toda la tienda. En nuestros departamentos de damas, caballeros, niños, joyería, calzado y hogar. Te esperamos en JCPenny hasta el 16 de septiembre. Exprésate. JCPenny World Trade Center.